Música Se me para todo y todo el tiempo Te como, te como, cómeme 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 Que yo me lleno de vida cuando tus ojos me hablan Cuando tu boca me mira, cuando tus piernas me agarran Que yo me lleno de vida cuando tus ojos me hablan Ay, 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 cuando tu boca me mira, cuando tus piernas me agarran Y así que, ven aquí, cómeme, ven aquí, cómeme Ven aquí, cómeme Ven aquí, cómeme, ven aquí, cómeme Que yo te como también Te como, te como, cómeme 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 Tierra de nadie no hay más Tierra de nadie no hay más Y el miedo no me deja ni pensar Tierra de nadie no hay más Y el miedo no me deja ni pensar No me deja, no me deja, no me deja pensar Por eso Te como, te como, cómeme 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 Que tu cariño marea Que tu cariño marea Que tu cariño marea Un juego, cómeme